Este pequeño es Ulises, un niño nueve años de edad quien tiene síndrome de Down y una parálisis cerebral profunda. Él es uno de los estudiantes que asiste al Centro de Educación Especial todas las semanas y que llegó junto a su madre a la celebración del 50 aniversario de la institución. Y es que el contar con este centro es un privilegio, dice su madre Melina Abarca. Para mí eso es un gran orgullo la verdad, porque aquí todas las maestras y lo que es la directora lo tratan súper bien. Ellos para mí son como una segunda mamá para él, bueno para todos. ¿Qué pasaría si no existiera un centro como este? Ya yo pienso que sería, no sé, sería triste la verdad, en realidad sería triste porque ellas lo dan todo por ellos. Igualmente opinan muchas mamás que se acercaron a la actividad. Es importante porque ellos no los podemos tener a nosotros dentro de la casa. Debemos darle la atención igual que un niño normal. Sin algún sentido, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no existiera este centro? Ah, imagínense, no se podría tener un chiquito dentro de la casa, no. Ellos necesitan integrar a esa sociedad. Bueno, para mí es lo más especial que puede haber. Yo agradezco a Dios cada día por este lugar, por las personas que trabajan aquí, por el apoyo que nos dan a nosotros como padres y a ellos como niños. ¿Qué pasaría si no existiera? Bueno, no quiero ni imaginármelo. No sé qué pasaría con esta población seguro en la casa y sin poder socializar con los demás chicos y todo. Bueno, no quiero ni imaginármelo. Precisamente estas madres formaron parte del público que llegó al gimnasio de la institución para la celebración de las cinco décadas de creación. Y es que con estos bailes se inyectó la alegría en la actividad. Es un orgullo y un honor estar a cargo de este centro educativo. Y como pueden ver, es una gran emoción. Todos están súper contentos, súper alegres de verse años, de no verse algunos, ¿verdad? Maestras de hace mucho tiempo y directoras que están fascinadas y felices de ver a sus pollitos. Dicen ellas que ya tienen 40 y 50 años. Entonces es un gran orgullo, es un gran gusto poder regalarle esto a la comunidad que tanto nos ha dado. El Centro de Educación Especial de Pérez de León tiene matriculados unos 272 alumnos repartidos en 27 grupos en toda la institución educativa. Las clases son muy heterogéneas y no se clasifican por sus capacidades intelectuales, sino por edades. Los estudiantes comprenden desde meses hasta los 21 años. Tenemos 272 estudiantes que asisten permanentemente, ¿verdad? Que son estudiantes de asistencia de todos los días. Y también tenemos 160 estudiantes que son estudiantes externos que se acercan acá a recibir únicamente sus terapias. Pero en la vida real han pasado muchos por acá, ¿verdad? Cabe indicar que el 1 de marzo de 1965 inició sus funciones esta institución. El Centro de Educación Especial de Pérez de León tiene un gran orgullo, es 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 un gran orgullo.